Que suerte, que suerte he tenido de nacer, para entender que el honesto y el perverso son dueños por igual del universo, aunque tengan distinto parecer, pero sé, sé también que algún día me moriré y otra voz como yo, con otro acento, cantará a los cuatro vientos, que suerte, que suerte he tenido de nacer. Gracias por ver el video.